Se me ha visto muchas noches Esperarla en su portal Para mí es un secreto Que no lo pude borrar Regalé una rosa Cada mañana al despertar Y la espero ansiosamente Cada fin de semana Para explicarles mis proyectos Y decirle que es mi amada Yo quisiera ser poeta Y dedicarle poesías Pues ella es para mí Soy un poeta Yo quiero, yo quiero, yo quiero Ser libre Y volar Yo quiero, yo quiero, yo quiero Ser libre Y volar Hoy la he visto caminando De la mano de un extraño Y me ha herido el corazón Y me siento desdichado Hoy los pájaros enojan Y no tienen alegría Y volar Y volar Y volar Y volar Soy un bohemio Poemio, bohemio Yo quiero, yo quiero, yo quiero Ser libre Y volar Y volar Y volar ¡Gracias!